¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Lo que es el alcatraz, ojo, es prácticamente el mismo procedimiento Hicimos en el anterior, primero lo que son nuestras sombras Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo De igual manera, como les decía el profe, le pone otros colores Porque bueno, eso es como a su creatividad Que estén alcatraces no quiere decir que solamente vayan a ser blancos, ¿no profe? Obviamente, fíjate que hice unos que me gustaron mucho Bueno, yo no, una de mis alumnas de aquí de la tienda Que los hizo en colores rojos con negro ¿Vieras qué bonitos se veían? La base fue un rojo y le puso una sombra en tonos negros Obviamente ya sabes que me fascinan esos colores Pero le quedó muy, muy bonito Y digo, la señora no se fumó nada, ni ingirió nada, ni nada de eso Solamente fue a su creatividad y le quedó muy, muy, muy padre Otra cosa muy importante, todo el mundo me dice Es que tú nada más estás haciendo manchones Sí, literalmente sí ¿Por qué? Porque no estoy prácticamente haciendo trazos exactos Lo único que estoy haciendo es ponerle trazos o pinceladas sueltas Para que se note lo que es el color de sombra Ya observamos Ahora, ya que lo hice Voy a empezar a poner lo que es el color blanco Volvemos a repetir Esto tiene que ser en fresco Otra vez Utilizando el color blanco Y va a ser igual De la punta hacia adentro Prácticamente como hicimos en el primer video Con la base metálica Es lo mismo Marco Y suavemente Jalo ¿Hacia dónde? Hacia adentro Hacia la sombra Hacia la sombra Marco otra vez Y jalo hacia la sombra Hacia el lado puro ¿Por qué? Porque muchas van a decir que tiene colores de pensamiento Por Feste Alcatraz Amarillo y morado Amarillo y violeta Ah, por cierto Ya estuve viendo varios trabajos Bueno, de mis alumnas que me mandan Les está quedando muy bonito El pensamiento que Que me enseñaron Así continúen Échele ganas Échele ganas Un día me van a suplantar Y vamos a hacer lo mismo otra vez Marcando de la orilla hacia adentro Recordemos Toda esta técnica es de húmedo sobre húmedo Recordemos que todo eso está húmedo Todo está húmedo menos la base Exactamente Hablámonos de hacer al mismo tiempo Exactamente Pero todo está húmedo menos la base Es que es muy importante recordarles que Tienen que dejar secar las dos capas de la base ¿Verdad, Trofe? Qué bueno que otra vez recapitule ¿Ves por qué me hacen falta siempre estas personitas? Porque ya sabes que luego me atonto Y se me olvida todo eso Muy importante Mucha gente Y eso porque lo he visto aquí Aquí en la tienda Pintan su base De color metálico Y después Empiezan a pintarlo Obviamente Se ve horrible ¿Por qué? Porque no esperan a que seque Necesitan esperar a que seque completamente Para que después de eso se pueda pintar Si tú Pintas primero Con el aluminio E inmediatamente empiezas a colocar los otros Se van a mezclar Como ahorita Ni siquiera un color ni otro se va a notar Se van a empezar a mezclar Como dice Jim Y miren No se ve ni Chana ni Juana Hay que esperar completamente a que seque Para después integrar los colores Obviamente Hay en algunas ocasiones Donde sí es necesario Que la pintura en colores mate Esté completamente seco Pero solamente para que se note Esto lo vamos a explicar En no ¡Vivo a la vuelta! Vean aquí por ejemplo Si está húmedo sobre húmedo Porque está mezclando el blanco con el violeta ¿No profe? Correcto Ya vieron como dice Jim Como la base Que fue el violeta Y el pitaya Hicieron que El mismo color blanco Ya no se volviera blanco puro Si no se empezara a mezclar Y da esa tonalidad Como lilácea Y es muy importante Aquí sí cubrir totalmente El color aluminio El color aluminio Porque solo lo estamos usando Para aclarar una base Para hacer piso Exactamente Ya después Puede uno intercalar Otros colores En este caso por ejemplo Aquí yo quise ponerle Un poco de tono amarillo Para coincidir Con todo el contexto Que estoy haciendo aquí Aquí le puedo poner Unos pequeños Toquecitos de amarillo Eso es a gusto de cada quien ¿No profe? Ajá Esto es a gusto de cada quien También que bueno Que dices eso Eso sea por eso Por eso me gusta Porque si tú lo pones Ya en seco ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí por ejemplo Vamos a hacerle un manchón A lo demás Ándale Marco el amarillo ¿Y qué es lo que pasa? Ya no se difumina Ya no se difumina Y para empezar Resalta mucho El color Ya se perdió el verde Y ya se nota el amarillo Si yo Espero que seque Completamente el blanco Lo que se va a notar Solamente va a ser El amarillo Ya no va a haber Esa como mezcla Fusión de colores Ajá Ya no se va a ver Como ese amarillo Bajito Se va a notar Un amarillo Súper sonido Se va a ver el tono puro Exactamente Necesito Que esté completamente Húmedo Para que sobre De esa basecilla Húmeda Puede intercalar El color No queremos igual Que se vea así Puro amarillo Como aquí por ejemplo Aquí esperé a que se cara Completamente Y miren como se Se sobresalió El color En los otros Dense cuenta Como esperé Bueno estuve Haciéndolo Conforme iba pintando Y se ve completamente Integrado Aquí pum Se disparó Vean la diferencia Obviamente Si ustedes quieren Que se dispare Completamente El color Préstenle una pistola Una bala de salva O bala normal Y ya Y se va a disparar Y hacemos lo mismo En la parte baja Ahora Algo muy importante ¿Por qué no llegué Hasta acá abajo? Porque son los tallos ¿No? Van en verde Obviamente Con los mismos colores De las hojas Profe Verde aguacate No Verde pistache Ah pistache Vamos a poner la base Igual verde pistache Como dijimos Le vamos a poner Un poquitín Del verde pantano Igual Con la técnica De húmedo Sobre húmedo Todo esto Lo hicimos Con la técnica De húmedo Sobre húmedo Precisamente Para que se empataran Los colores Dense cuenta Aquí como Suavemente Nuevamente Este Como dije Se integran En forma circular Dense cuenta Como aquí Marqué Y suave Suave Suavecito Empiezo A empatar Los colores Ya vieron Como no se ve Donde pierde O donde Donde inicia Y donde termina Se empieza a perder Porque el tallo Se va convirtiendo Como en la flor ¿No? Exactamente Correcto Ya dependerá De ustedes Porque hay mucha gente Que puede hacer Sus mezclas O así decirlo O sus Este Técnicas Por así decirlo También Y le pueden poner Un poco de verde Le pueden poner También azul Otro color O sea Ya dependerá Del gusto Y de la creatividad De cada quien Aquí por ejemplo Ahorita le voy a poner Un caballo de circo Y acá Este Una sirena Y por acá Un oso polar Ahí hoy comí Payaso Y no le quité La nariz Está dándole Unos toquecitos En verde Profe Exactamente Ahora Algo muy importante Como lo mencionamos Este ratito Vean como Ya está seco Completamente Ya vieron como Se dispara el color ¿Por qué? Porque ya está seco Porque está sobreponiendo No mezclando Exactamente Realmente No se está empatando Por así decirlo Como dijeron La primera vez Bueno Como dijiste La primera vez ¿Por qué? Porque ya está seco Ya no hay forma De que se empate Ahora lo único Que estoy haciendo Es hacer Que se note más El color de sombra O la profundidad A un lado Que le da Otro color distinto Y eso no quita Que se vea bonito Miren nomás Que bonito Hacemos lo mismo Con Lo que son Algunos tallitos Y miren Nos falta otro Volvemos nuevamente A poner tu base En color verde Pistacha Y vuelvo otra vez A poner La sombra Que va a ser De la parte De adentro Hacia afuera Como lo vimos En el tallo anterior Y también Para que marque La separación Entre ambos tallos Correcto Ya exactamente Porque si te das cuenta Aquí Con esta sombra Que marqué Ya separe Automáticamente Cuál va adelante Aquí voy a marcar Esta sombra Bueno ya la marqué Marco luz Separo Cuál va atrás Y así sucesivamente Si ustedes No marcan Esos colores De sombra Y luz No se va a notar La posición De cuál va adelante Cuál va atrás Cuál es el que sigue Y así sucesivamente Miren No tengo A la Miss Dory Pero tengo Aquí A Jim Así de Miss Dory Ya no la necesito Ahora que lo vea Se va a sentir No es cierto No es cierto No diga eso No es cierto Es broma Ya observamos Ahora Esto ya está Completamente terminado Ya dependerá De ustedes Si al final Le quieren poner Un poco más De blanco Le pueden poner Un poquito más De violeta Como ustedes quieran Ya dependerá Del gusto De cada quien Si lo quieren más Y de la plástica También Porque yo por ejemplo Tengo la mano muy pesada Y me empezaría A comer el morado Si ya me di cuenta Una vez que Que casi me sacas Los riñones Ya pude descubrir Lo pesada Que tienes la mano Es estrés Profe Es estrés Estrés Esa vez El estrés Hubieran visto Una ocasión Jóvenes Estábamos en Wall Trade Center Intenté tirar A ella Y a su hermana Y no pude No pude Mejor Se me desató Una hernia Yatal Se me formó Una hernia Yatal Pero nunca Pude tirarlas ¿Ya vieron? Solamente son pequeños Potecillos Obviamente Al gusto De cada quien Si lo quieren dejar Así de violeta Bueno yo conozco A alguien que Si les gustaría más Violeta ¿Verdad Vina? Y hay otros que no Que les gustaría más El tono natural Con tono Blanco Bueno ya que terminamos Ahora lo que vamos a hacer Es el decorado Recordemos que el decorado Son todas las ramitas El centrito Este las chinchillas Ellas Este si quieren Algunas gotitas de agua Lo podemos hacer también Pero este Esto es lo que le llamamos Nosotros terminado Esto lo vamos a ver En el siguiente video Y también hay que dejar Secar el trabajo ¿No profe? Para hacerle Estos puntitos Para hacerle Estos puntitos Este es seco ¿Verdad? En cambio si lo tocamos aquí Está todavía todo húmedo Necesitamos esperar Que seque completamente Para que cuando nosotros Pongamos los dimensionales No se rastre O no se rastre El color que ya pusimos Necesitamos esperar Que seque Y nos vemos En el siguiente video Su like Déjenos su like Nos vemos Adiós Adiós Adiós